¡Vamos! 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 Me gusta tocar mitrara, me gusta tocar suresido, me gusta tocar es sonido, me gusta minięcia acompaña con un tanto yo, me gusta tomar mi culpa, a sangre dentro de su loco, y te vienes de esquina blanca, tu sol que era el sol ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, mi amor! ¡Ay, amor, revela! ¡Ya dijo el sol! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, amor, revela! ¡Ya dijo el sol! Gracias, gracias